Dime cómo hacer para pedirte perdón Y pa' que sepas lo que siento, mi amor Dame algún chalunce, por favor Sé que fui un idiota y sé que la cagué Nunca fui muy listo, solo sé tan fiel Para estas cosas del amor Y si miramos esas fotos de los dos Recordarás cómo nació nuestro amor Ahora vamos a enamorarnos Como aquel bonito día En quien tú y yo nos conocimos Los recuerdas vida mía Ahora vamos a enamorarnos Olvidar nuestras rencillas Antes todo era tan nuevo Hoy nos mata la retina Y si el amor es verdadero Siempre hay una salida Hay una oportunidad Si nos amamos vida mía Y llevaste aquí el besito donde tanto nos reímos O aquella disco donde tanto nos lucimos Quizás sería perfecto si llamamos a mi amigo El que por tu conquista fue que tanto competimos Tú eras perfecto Dime que estoy haciendo mal Que no lo entiendo Sé que mujer no es pa' entenderla Sino que pa' quererla Y esta canción la escribo pa' ver si todo se arregla Baby Ponle unos crayones pa' pintar multicolores A todo tu cielo dibujarle corazones Y despertarte con un desayuno y flores Llenarte la camita de bombones Ponle unos crayones pa' pintar multicolores A todo tu cielo dibujarle corazones Y despertarte con un desayuno y flores Y despertarte con un desayuno y flores Llenarte la camita de bombones Y si miramos esas fotos de los dos Recordarás como nació nuestro amor Y ahora vamos a enamorarnos Como aquel bonito día En que tú y yo lo conocimos Lo recuerdas vida mía Y ahora vamos a enamorarnos Olvidar nuestras rencillas Ante todo era tan nuevo Hoy no mata la retina Y si el amor es verdadero Siempre hay una salida Hay una oportunidad Si nos amamos vida mía Que cosa sé Es cantante De lo cantante bebé La fábrica de co Esto es pa' ti Baby, chau chau Dime, chau chau Gracias.